¿Qué es esto, brisa? ¿Y qué es esto? No. Rooms to Go, donde consiguen la más completa variedad de juegos de sala, de habitación, juegos de comedor y los más buscados, los reclinables. Aprovecha la oferta de hasta 50 meses sin intereses y con bajas mensualidades en toda la mercancía. Y recuerda que todas las tiendas alrededor de la isla están abiertas de lunes a domingo, sin cita previa, mira, para brindar la atención personalizada a todos los clientes. Para más información puede visitar nuestras tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la nueva tienda online que está espectacular, www.roomstogo.pr. Mi amigos, hoy en la llave ganadora, hoy hay mil dólares, mil dólares. ¡Mil pesito! ¡Buenísimo! Señor, en su casa, allá en Ajuntas, allá en La María, en Mayagüez, allá en Vieques, en Culebra, que nos están viendo ahora mismo, ¿en qué número del 1 al 20 colocamos la llave que abre el cofre por los mil dólares que está aquí? Pero, la que sí tienen que saber y tener buena suerte hoy es Tati. Tati, buenas noches. Buenas noches. Y tengo dos me por ahí, por Sky y a Elizabeth. Elizabeth, buenas noches. Buenas noches. Tati, ¿de qué pueblo eres? Bueno, vivo en Coalta, acudió en mi amor con mi mamá. Muy bien. Y Elizabeth... De Coalta, de Coalta. Y Elizabeth, ¿de dónde? De Manatí. De Manatí. Sí. Escucha a Elizabeth bien bajito, ok. Bueno, Tati. Ajá. Voy a comenzar, Tati, voy a comenzar contigo. Ajá. Tengo cierto y falso. Si tú me contestas el cierto y falso correcto, tienes la oportunidad de coger una llave. Está bien, Tati. No, porque no hay comiente. Déjame poner el auricular. Ok. Y si pueden bajar el volumen del televisor, también te lo agradezco. Sí, las dos tienen que bajar el volumen del televisor. El volumen del televisor completo. Ok. Escúcheme por el audífono. Ok. Ajá, te estoy escuchando por el audífono, ok. Perfecto. El volumen del televisor completo bajito para escuchar la nitida acá, ¿está bien? Ok. Tati, cierto o falso. Cierto o falso, mi amor. Es mi nada. Las destilerías de Puerto Rico producen más de 80 tipos de ron. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Las destilerías de Puerto Rico producen más de 80 tipos de ron. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, y eso es cierto. Muy bien. Tati, la llave 4. Esta llave no es. Yo voy a sacarla para ayudarte a ti y ayudar a Elizabeth. Jamás. Tati, ¿en dónde está la llave por los mil dólares? ¿Cuál es la llave por los mil dólares? La 3. La 3. Vamos con Tati por los mil dólares con la llave 3. Ahora fue. Vamos a ver. Se fueron. Se fueron. ¡Tati! ¡Ay, la Tati! ¡Tati! Ok. Y, 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 y. ¡No! No es la 3. Voy con Elizabeth. Elizabeth, cierto o falso, mi amor. Dígame. El salsero Willy Colón nació en el Bronx, New York. ¿Eso es cierto o falso? Dime otra vez, Elizabeth. Cierto. Cierto. Eso es cierto. Muy bien. Soy. Elizabeth. La llave número 10. Esta llave yo la voy a sacar, porque esta llave yo la voy a sacar para ayudarte a ti y ayudar a Tati. Ahora, la llave de los mil dólares está ahí. Ay. Elizabeth, ¿qué número abre el cofre, mi amor? La 18. ¿La qué? 18. La 10. 18. Vamos con la 18. Mil dólares en juego. Vamos. Mil dólares en juego. Se van. Se van. Se van. Se van. Se van. Elisabeth. Este es el número que no es. No es. Tati, dime un número que abre el cofre. Dime, Tati. Ay, Dios mío. La 15. La 15. La 15. La 15. La 15. Vamos con la 15. Vamos con la 15. Se van. Se van. Mil dólares, señores y señores. Se fueron. 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 Y. Y. No. Elizabeth. Vamos, Elizabeth. Yo voy a sacar la llave 1. Esta llave no es. Elizabeth, dime un número que abre el cofre por los mil. Vamos, Elizabeth. Elizabeth. Vamos, Elizabeth. Número, Elizabeth. Este. Ese mismo, ese mismo. Ese mismo. Ese mismo. ¿Cuál? El 6. El 6. El 6, dijo. El 6. Se van. Vamos con el 6 por los mil dólares. Vamos con los 6. Vamos, que se van. Y. 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 No. No. ¿Qué número era, Tatín? El 5. No. Mira, paña. Era el 5. Míralo aquí, el 5. Por poquito. Ay, por poquito. Mira, significa que mañana hay 1.200 dólares. Se acumula el premio. Gracias, chicas, por haber participado. Oye, productor, es que quiero hacer una llamada. ¿Cómo? Brega, rápido, rápido. ¿Ahora? ¿Cómo nos queda? Sí, sí, sí. 6, 4, 1, 21, 7, 8 por los chicles. 200 dólares. ¿Otra? ¿Comenzamos? Se nota que tenemos muchos chicles hoy. Ok, ok. Comenzamos. ¿Cuántos chicles hay aquí ahora? Volvemos otra vez. Hello, buenas noches. Hello. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Lucy. Lucy, ¿de qué pueblo? De Sidra. De Sidra. Lucy, ¿cuántos chicles hay ahí? Solamente te voy a decir que no hay tantos como ahorita. ¡Qué fácil! Tremendo oreja. Linda, ¿cuántos hay chicles ahí aquí? ¿Cuántos? 100. ¿100? No, hay menos de 100. Hay menos de 100. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Hello, buenas noches. Menos de 100. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, baja el volumen del televisor para escucharla bien. Yes. Y ya. Ok, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Y Chayda. ¿De qué pueblo eres? De Canóvanas. De Canóvanas. Mi amor, hay menos de 100. ¿Cuántos chicles hay aquí por 200 dólares? Fácil. Mira, ponmela ahí. 48. ¿48? No, hay más de 48. Hay más de 48. Una llamada más, una llamada más. Vamos a ver. Una más, por favor. Hay menos de 100 y más de 48. ¿Estamos ahí? Sí. Hello, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Raúl. ¿Quién? El señor Raúl. Raúl. Ajá. Papá de Raúl. ¿Qué fue la hija? Ok, mi amigo, mira, mira esto. Ponchamela ahí completo, Quique. Para que él vea, para que pueda sumar ahí los chicles. Fácil, fácil. Hay menos de 100 y más de 48 chicles. Por 200 dólares, mi amigo. ¿Menos de 100? Menos de 100 y más de 48. ¿Cuántos hay? Vamos. 75. Ahí está. Ahí está, Alex. No me digas, Alex. No me mires así, que te conozco. 75. 75 dijo, ¿verdad? Dijo 75. Ay. No. ¡Oh! Hay menos de 75. Ok. Y más de 48. Ay, 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 ay. Una más. ¿Se puede? Después seguimos. Pero ya saben que está aquí Hay menos de 75 Y más de 48 Pendiente ahí al teléfono Menos de 75 y más de 48 Estamos listos, ya me invito Ten pendiente, pero ahora nos vamos Con un juego nuevo, gracias Ecomax Símelo, Jadie La gasolina que siempre te da Max, llénalo con Ecomax Este es el juego nuevo Señoras y señores Tengo por aquí el participante Julio, buenas noches Mira Óyeme, este juego va a estar bien Bien, bien interesante Tengo por allá, la parte de atrás Tengo el tanque de Ecomax Nosotros vamos a Jugar con mi amigo, tengo otros Participantes por ahí, hay 200 Dólares Julio, yo te voy a explicar ahora Pero nuestra gente De Ecomax se ha votado hoy Porque mira, Ecomax La gasolina que te da millas y millas De ahorro, llénalo con Ecomax Puerto Rico gana con Ecomax Que siempre te da más Busca a nuestros amigos de Ecomax En Facebook, en Instagram Para más concursos, ofertas y productos Recuerda, ve y llena tu tanque En Ecomax La gasolina que te da millas y millas De ahorros Ecomax Bueno, Julio Bueno, Julio Yo tengo Atrás La bomba de echar gasolina De Ecomax Mira lo que vamos a hacer Yo tengo unas tarjetas Al lado izquierdo tuyo Que dicen Optimo Diesel Dice 93 Power Max Premium Y la otra tarjeta Que es Ecomax Dentro de esas tarjetas Dentro de esas tarjetas Julio Hay un número ¿Ok? Ese número Tú Lo vas a tener que poner Contar En la bomba de gasolina Si tú logras darle Empezar a contar Y parar El tiempo En ese número Que hay en una de las tarjetas Yo te voy a regalar Los 200 dólares ¿Ok? Julio ¿Qué tarjeta tú quieres? La Optimo Diesel La 93 Power Max Premium O la Ecomax ¿Cuál? 93 Power Max Ok Aquí dice el tiempo Que tú tienes Que poner En la bomba de gasolina Tienes que poner Exactamente 43.06 43.06 Ok Y entonces Lo mejor de todo Es que Ecomax Como te da Max Tú te vas a virar Y entonces Julio Lo hicimos más fácil Porque vas a poder ver En la pantalla Si Tú Lo voy a hacer de ejemplo Tú vas a ponchar ¿Verdad? Y va a comenzar A correr Ok Y entonces Cuando tú entiendas Que va llegando A 43.06 Tú le das ¿Ok? Limpiamos nuevamente Si tú logras Este número En 43.06 Ecomax Te va a regalar 200 dólares ¿Estás preparado Julio? Julio Que el mismo Julio Lo ponga en cero Alex Julio Ahí está Ok Julio Preparado Por 200 dólares De Ecomax Preparado Tiempo Tiempo 43.06 Tiempo Cuando quiera Julio Y recuerden Que si quieren sentir La potencia Y rendimiento En su motor Mira Tienes que echarle Ecomax No hay más Nada que hablar Ecomax Siempre te da más Oye Llénalo con Ecomax Julio Puedes tener la mano Encimita ahí Para que tenga más velocidad 43 Dijiste ¿Verdad? 43.06 Exactamente eso 43.06 Y este verano Nos vamos para la calle Llenamos el tanque Con nuestra gente De Ecomax Así que ya lo sabes Recorre nuestra isla Con Ecomax Se está acercando Se está acercando Se acerca el tiempo Ahí está Julio Concentrado Julio concentrado 200 dólares Llévatelo 200 Julio Llévatelo 200 Se acerca Se acerca Está acercándose Ahí Oh Julio Gracias por haber participado Pasa por ahí Mi amigo Excelente Tengo el próximo participante Ricardo Ricardo Buenas noches Puedes hablar al micrófono ¿De qué pueblo? Buenas noches De Vega Alta De Vega Alta Ricardo Me quedan dos tarjetas Optimum Diesel Y Ecomax ¿Qué tarjeta Tú decides Escoger? Ecomax 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 Te dice Que pares El El cronómetro En 47.08 Si tú De gasolina Si tú logras Parar esto En 47.08 Te lleva 200 dólares Preparado Ricardo Oye Ecomax Te da más Ese es el que yo uso En las piedras Está al ladito De mi casa Y ahí le echamos Gasolina A todos los carros Bueno Ricardo Preparado Preparado 47.08 Ricardo Puedes tener la mano Encima del botón Preparadito Va Concentrado Ricardo Que son 200 Son 200 Que te lo puedes llevar Gracias Ecomax Son fáciles Tiene que parar En 47.08 Está bueno Me gusta Me gusta Ahí le faltan Ahora mismo 10 segunditos 10 segunditos Concentrado Todo el mundo callado Todo el mundo callado Oh que pasó Le dio Le dio double check Ricardo Le diste double check Ven para acá Ricardo Yo lo que voy a hacer Es algo Julio Ven para acá Julio Ricardo Venga para acá Como ustedes Son los Ustedes Ven para acá Julio Ven para acá Como ustedes Son los primeros Participantes Que han estado Conmigo Rompieron el hielo Y como siempre Ecomax Te da Max Yo lo que voy a hacer Es que le voy a dar 50 dólares A cada uno Gracias Ecomax Los dos son ganadores 50 dólares De gasolina Para que le echen Miren Fulletén El tanque Con Ecomax Eso Así que muchas felicidades Todo el mundo gana Y significa Que para la próxima Hay 400 dólares Premios se acumulan Vamos a una pausa Felicidades Ricardo Felicidades Julio Este Puerto Rico gana Vamos arriba Ecomax Siempre Siempre Te da Max Regalos Felicidades Si le diste Doble